buenas noches vamos con los resultados del chance en colombia para verlos solo debes de suscribirte darle like a las publicaciones y activar las campanitas antioquíñita 1 dorado mañana cafetelito tarde el paisita 1 chontico día el samán de la suerte fantástica día y 4 día pic 3 día pijao de oro sorteo la culona día sorteo la caribeña sorteo el sinuano motilón tarde dorado tarde dorado tarde antioquíñita 2 el paisita 2 chontico noche chontico noche cafetelito noche cafetelito noche fantástica noche pic 4 noche pic 4 noche pic 3 noche pic 3 noche el motilón noche culona noche culona noche felicitaciones a todos los ganadores gracias por ver el vídeo no olvides dale like comentar suscribirte y dale click a la campanita feliz tarde suerte